Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. El canal de nuestra gente. El canal de nuestra gente. En medio del plan de seguridad que realizan las autoridades locales de Valle Dupar para contrarrestar acciones delictivas, lograron la captura de un delincuente conocido con el alias 70, quien tiene varias órdenes de captura en su contra por diferentes delitos. Una persona que era bastante prolífero, que movía bastante la economía criminal acá en la ciudad de Valle Dupar. Entonces, una persona que tenía ocho o nueve órdenes de captura, una cantidad de órdenes de captura requerido por la justicia. Y hoy, el día de hoy, se está dejando a disposición de la fiscalía. En una clínica de Valle Dupar, falleció en las últimas zonas, John Cairo Rivera, de 30 años, quien recibió varios impactos con arma de fuego, luego de ponerse a un hurto registrado el pasado 18 de octubre en el barrio El Galán. En el centro de Cesar, el Plan Vial Departamental del Urbano a lo Rural, se tomó el tramo que conecta los corregimientos El Perro y Guaymaral en Valle Dupar con El Vallito y la Yen Mata del Indio en El Paso. Allí el gobierno lo hacemos mejor, intervendrá 10.8 kilómetros en asfalto, en lo que se invertirán más de 31.532 millones de pesos. En la vía que comunica el corregimiento de Cuatro Vientos con Bosconia, fue ultimado a bala un cobradiario, momento en el que se transportaba a bordo de una motocicleta. Padres de familia del Colegio Consuelo Araújo Noguera, aquí en Valle Dupar, denuncian que debido a la temporada de lluvias, las aulas de clases se encuentran inundadas. Asimismo, vecinos del sector aseguran que debido al encerramiento de la institución educativa, algunas viviendas también están inundadas. En esta semana los niños no han tenido clases por dos días. Los salones endundados, llenos de barro, cada vez que llueve eso, eso es una etcétera. Está buena la paralilla, pero anoche con ese aguacero el agua se filtraba por arriba a más de un metro por la paralilla, es un peligro para la comunidad. Desde la capital mundial del vallenato, Valle Dupar, Canal CNC presenta Privado de la libertad, permanece Davis Paternina Pérez, señalado de propinarle una brutal golpiza a su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 10 de octubre en un sector vulnerable del municipio de Agustín Codazzi. Pese a las graves heridas que recibió la víctima, concilió con el agresor, quien fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar y en el proceso que se adelantará en su contra, podría quedar en libertad ya que la testigo no va a declarar. Pese a las agresiones que recibió Ladies del Carmen Mieles Gámez, brutalmente golpeada por su compañero sentimental, identificado como Davis Paternina Pérez, decidió perdonarlo y conciliar con él, luego que instauró una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar. La afectada se acercó ante los estrados judiciales y manifestó que concilió con el agresor y que mientras avanza el proceso en su contra, no testificará para así favorecerlo, por lo que podría quedar en libertad ya que sin las respectivas evidencias, las autoridades no podrán darle una pena ejemplar. Este caso sucedió el pasado 10 de octubre, mientras la pareja se encontraba ingiriendo licor en compañía de varias personas. De un momento a otro, Paternina Pérez decidió propinarle varios golpes a su mujer y la hirió con un objeto contundente en la cabeza. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. En una clínica de Valladupar, falleció en las últimas zonas John Cairo Rivera, de 30 años, quien recibió varios impactos con arma de fuego luego de oponerse a un hurto registrado el pasado 18 de octubre en el barrio El Galán. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, falleció una persona víctima de la delincuencia que azota la capital del Cesar. Se trata de John Cairo Rivera, de 30 años, quien fue baleado el pasado 18 de octubre cuando transitaba por el barrio Galán, tras oponerse a un hurto. La víctima, quien se dedicaba al oficio de domiciliario en una empresa de venta de pollos criollos, permaneció en delicado estado de salud debido a que una de las balas le perforó un órgano vital y al final se produjo su deceso. En la inspección técnica, el cadáver estuvo a cargo de agentes de la Sijín de la Policía, quienes adelantarán las respectivas indagaciones para esclarecer este homicidio que se convirtió en el número 111 que se registra en Valladupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En medio del plan de seguridad que realizan las autoridades locales de Valladupar para contrarrestar acciones delictivas, lograron la captura de un delincuente conocido con el alias 70, quien tiene varias órdenes de captura en su contra por diferentes delitos. Personal de la seccional de investigación criminal Sijín y el Ejército Nacional lograron la captura de una persona. Mediante labores de registro y allanamiento en zona rural del municipio de Valladupar, lograron la captura por orden judicial de Eder José Castañeda Plata, de 39 años, conocido con el alias 70, quien hizo parte del bloque norte de las AUC. Esta persona presenta 11 órdenes de captura por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. El alias 70 es la persona, la cual en los procesos que se le adelantaba era requerida por temas de derechos humanos. La mayoría de víctimas correspondían a campesinos e indígenas de nuestra región, especialmente en la zona rural de Valladupar. Es importante mencionar que esta persona presenta 11 órdenes de captura judicial y por este motivo fue dejado a disposición de la Fiscalía. Los procesos por los que es requerida esta persona se adelantan por parte de una Fiscalía de Derechos Humanos, la cual lo requiere por la Comisión de Delito Relacionado con Paramilitarismo en el norte del Cesar y sur de la Guajira. Con la captura de esta persona se hace justicia y se evita que quede en la impunidad la gran cantidad de homicidios cometidos por este sujeto, de los cuales la mayoría de víctimas correspondían a campesinos e indígenas que vivían en los corregimientos de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar. Un policía de civil fue herido de un disparo con arma traumática mientras transitaba sobre la calle 12 con carrera 16 de esta ciudad. Se conoció de manera preliminar que la víctima fue intimidada por un delincuente que intentó adueñarse de un bolso y al resistirse a entregarlo, recibió la herida en una de sus extremidades inferiores. El delincuente rápidamente huyó del lugar a bordo de una motocicleta sin dejar rastro de su paradero en compañía de otro hombre quien sería su cómplice de fechorías. El afectado recibe atención médica en un centro asistencial de Valledupar. Las autoridades indagan sobre esta acción vandálica para ver si quedó grabado en unas cámaras de seguridad de la zona. Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580-8040 O al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales En la vía que comunica el corregimiento de Cuatro Vientos con Bosconia fue ultimado a bala un cobra diario, momento en el que se transportaba a bordo de una motocicleta. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes un hombre fue ultimado a bala mientras transitaba en la vía que comunica el corregimiento Cuatro Vientos con Bosconia El hecho sucedió la tarde de este martes transeúntes de la zona se percataron de una persona sin vida tirada al lado de la carretera junto a la motocicleta que conducía Inicialmente presumieron que el oxiso había sido víctima de un accidente de tránsito Luego que examinaron el cuerpo se percataron que tenía dos impactos con arma de fuego Este sujeto fue identificado como Jader Enrique Barrios Martínez de 33 años y según se conoció se dedicaba al oficio de cobra diario y se dirigía a Bosconia donde residía Unidades del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa Esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate Siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito Personal de modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes Capturaron a una persona Mediante labores de registro y control Las autoridades fueron alertadas sobre una rilla múltiple en el barrio Villa Andrés Al llegar al lugar informaron que en el hospitalito La Nevada Llegaron tres personas lesionadas con arma de fuego Y una de estas falleció debido a la gravedad de las heridas Por lo que lograron la captura de Luis Alberto Junior Valera Quien con arma de fuego cometió el homicidio a Breiner David Rodríguez Mejía De 22 años Asimismo lesionó a dos personas Quienes se encuentran con pronóstico reservado Los móviles de este caso fueron hechos de intolerancia Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenido Y posteriormente fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI Donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado Y dejado a disposición de la autoridad competente Que fue capturado un ciudadano de 30 años Luis Alberto Junior Valera Sindicado por el delito de homicidio y tentativa de homicidio En este municipio Esta persona presenta antecedentes Por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2018 Y fue dejado a disposición de la fiscalía en turno uri Evita el robo de tu vehículo Diagonal 18 de 2050 Los caciques Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Estrena al ritmo de la moda Promociones el poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Y para los niños también Y la mejor variedad como siempre En Promociones el poderoso Promociones el poderoso Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones el poderoso Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación para ti Y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites Tu médico amigo Programa basado en atención primaria en salud Que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa Por un profesional de la salud Tu médico amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo Tu médico amigo Este 18, 19 y 20 de octubre Al Cesar Le van a sobrar vías Con la construcción de 327 kilómetros Gracias al Plan Vial Departamental En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios De asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa A CNC Televisión Valledupar Se llama Así nace un municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así nace un municipio Desde La Loma No te lo pierdas Anda Tengo que lavar la alberca Eliminar las llantas Los inservibles Y también tengo que cambiar el agua de los floreros Pilas El dengue mata Con esas acciones Eliminas los criaderos del mosquito Y evitas contagiarte O morir por dentro Juntos Contra el dengue Alcaldía de Valledupar En orden Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llega a su respectivo Chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su cajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Acompañanos a la audiencia pública De rendición de cuentas De la Universidad Popular del Cesar Vigencia 2021 Jueves 20 de octubre 9 de la mañana Auditorio Jaime Molina De la sede de Bellas Artes Ingresa a www.unicesar.edu.co Vínculo rendición de cuentas Y participa Dirigenciando el formulario Trabajamos por el resurgir De la UPC Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Los propietarios de motocicleta En Valledupar Aseguran que no hay venta de SOAT En la ciudad Si mira Eso es una problemática Que se ha evidenciado En varios organismos de tránsito De la costa Y sobre todo Particularmente Para SOAT De vehículos Tipo moto Para motocicletas Es algo que ya Se ha venido denunciando Ante la super financiera De seguros Es excelente Rector que regula Precisamente a todas estas aseguradoras Y que además Deben garantizar y expedir Las pólizas En cualquier parte del territorio Nacional ¿Qué pasa si a una persona Se le vence el SOAT No lo ha podido comprar Porque no se lo venden Y entonces Precisamente Cae en un retén Queda completamente Afectada Porque Lastimosamente El hecho de que no se lo venden La póliza No lo exime De la utilización del SOAT Por lo cual Aquí las aseguradoras Tienen una responsabilidad Bastante grande Para todos esos afectados Que muy posiblemente Está pasando Precisamente Entonces Estas personas Dicen Si yo tengo la plata La voy a comprar Y no me lo vendieron ¿Por qué me van a Poner un comparendo? Deben denunciar Como lo digo Ante la super financiera A la aseguradora Correspondiente Que le debe Tiene la obligación Despedirle Esta Esta póliza Hasta tanto No tenga esta póliza El vehículo No puede circular El Cuerpo de Bomberos De Valledupar Se declaró En cese de actividades Debido a los meses Que les adeudan Además Se encuentran Sin contrato El Cuerpo de Bomberos Se ve En la obligación De cerrar Sus puertas Al servicio A la comunidad Vallenata Ya que se encuentra Sin contrato Con el municipio De Valledupar Desde el día 27 de septiembre Hasta el momento No nos encontramos Con contrato Con el municipio Aparte de eso Se les adeuda Ocho meses De salario Primas Bonificaciones Cesantía Lo cual Los he obligado Al cierre Total Lo que pasa Es que el ofrecimiento Que hace El municipio Por parte Del alcalde Los secretarios De gobierno El presupuesto Es muy poco Para lo que necesita Realmente Bomberos Entonces Acá el comandante Dice que el presupuesto No No le sirve Porque es muy poquito Entonces Estamos a la espera Del día de hoy A ver si el secretario De gobierno General No sé Pidiéndole a Dios Que lo ilumine Y nos puede alzar Un poquito más El presupuesto A ver si llegamos A juega ¿Qué significan Esas donas negras? Bueno Muchas personas Dicen que No Que eso lo hacemos Nosotros Para presionar Al municipio Al alcalde O al secretario De gobierno Pero no Realmente El municipio A nosotros No nos debe nada Porque decidimos De pronto Colocar Esas vallas En las máquinas Porque es que Las máquinas Si las tenemos Visibles Nos estamos viendo Comprometidos Ante la ciudadanía Si siguen viendo Las máquinas Al aire libre En cambio Así La gente se preocupa Y comienza a dudar Y comienza a hacer A presionar Y a decir Que se firme el convenio Porque ustedes son necesarios Es correcto Entonces Tomamos esta decisión De cerrar Pero no quiere decir Que a la exigencia Nos vamos a asistir Padres de familia Del colegio Consuelo Araújo Noguera Aquí en Valledupar Denuncian Que debido A la temporada De lluvias Las aulas De clases Se encuentran Inundadas Asimismo Vecinos Del sector Aseguran Que debido Al encerramiento De la institución Educativa Algunas viviendas También están Inundadas Buenos días Esta es la obra Del encerramiento Del colegio Consuelo Araújo Noguera Estamos Hay que hablar Hay que hablar Lo más claro Hay que saltar Al alcalde de Valledupar Por esta magnífica obra Que estábamos esperando Desde hace mucho tiempo Se metió prácticamente En el plan de desarrollo Y hoy se está cumpliendo El objetivo Pero Hay un pero Esto Siempre lo he dicho Por falta de socialización De la comunidad Siempre pasan Inconvenientes Aquí no estuvo La juntación comunal Nunca la llamaron Y miren lo que está pasando Aquí tengo la comunidad Bastante indignada Resulta y pasa Que miren lo que Ha sucedido Con el aguacero De anoche Aquí tenemos Andrés Uno de los líderes De aquí De la invasión Las Palmas Andrés ¿Qué es lo que está sucediendo Aquí en el En encerramiento? Pues es que no le dejaron Los desagües Como era debido Los desagües Los desagües Los dejaron mal hechos Nosotros les comunicamos Haciendo una reunión Con ellos Pero Como si dijeron A solamente Un solo presidente Allá de aquel lado La primera etapa Nosotros como somos Los veladores acá La segunda etapa No nos quisieron Hacer caso Vean Miren lo que Miren Todo el daño Que le hicieron Al colegio Aquí estudian Nuestros niños Aquí estudian Todos nuestros niños Estudian acá Todos los salones Están llenos de agua ¿Por qué? Porque la acencia Está llena De tierra y piedra Está llena de lodo Necesitamos Que nos traigan La pajarita Para que esto No vuelva a ocurrir más Lo que viene es agua Viene avalancha Bastante Viene buena agua Esas paredes Así el agua Allá en el puente Lo último Le hicieron una rejilla Con unos hierros Y eso llega a los palos Todo queda trancado ahí Y va a venir Tumbando la pared Si eso no lo estapan Y no lo canalizan Tumba la pared Si quiere Vamos para que Le vamos a mostrar Más adelante Allá adelante Aquí tenemos otro Miembro de la comunidad Que está indignado ¿Cómo te sientes tú Con la obra? No Muy mal hecho esto Muy mal hecho Necesitamos ayuda Porque nos vamos a jugar Y tenemos varios niños pequeños ¿Otro miembro de la comunidad? Acá donde sabe Bueno Porque el agua Cuando estaba perdizando Toda la invasión La invasión en las palos Hermano ¿Cómo fue usted la obra? Bueno Está buena La paredilla Pero anoche Con ese aguacero El agua se filtraba Por arriba A más de un metro Por la paredilla Esa Es un peligro Para la comunidad La casa mía Queda a un metro y medio De la orilla La paredilla Y si se llega A explotar esa paredilla ¿A dónde queda la casa mía? ¿A dónde queda mi familia? Le cae a uno Y mata a una persona Porque Baloto y revancha Llegó a Super Heroes Juega hoy Tus números favoritos De la suerte Y conviértete En el próximo millonario Con Baloto y revancha Visita tu punto Super Heroes Identificado para la venta De este producto El próximo millonario Puede ser tú Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Estás viendo Canal El canal de nuestra gente ServiTaxis ValleMovil Tu mejor opción Pide tu servicio Al 580 80 40 O al Whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 Síguenos en nuestras redes sociales Durante la temporada de lluvias Crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos de tierra Y vendavales La temporada de lluvias Es un fenómeno natural Inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda a la comunidad No exponerse en zonas de riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza Oportunidad Y las mejores experiencias En atención en salud Queremos que en cada rincón Se queden las sonrisas Y momentos de nuestros pacientes Por eso Te invitamos a que construyamos Una nueva historia juntos Visítanos Y haz parte de esta gran familia Compasizar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Compasizar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilando SuperSubsidio Ahora con SuperGiros Te puedes quedar en casa Descarga nuestra nueva app Y obtendrás múltiples servicios Giros a todo destino Recargas a todos los operadores Chance virtual Consultas y transacciones Muy fácil Descarga la aplicación Registra tus datos Y empieza ya Todo en tiempo real Fácil Práctico Y moderno Todo a un solo clic Feliz Navidad Te desea Tortas Negre Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negre Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Feliz Navidad Te desea Tortas Negre Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negre Vive la alegría Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negre Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negre Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor De proximidad Doble vida Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Este es el momento Para amar Este es el momento Para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia De la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular Del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular Del Cesar No, 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 no Ay, no, no, no No, no, no Otra vez no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo De tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En el centro de Cesar El Plan Vial Departamental Del Urbano A lo Rural Se tomó el tramo Que conecta los corregimientos El Perro y Guaymaral En Valledupar Con el Vallito Y la Yemata del Indio En el Paso Allí el gobierno Lo hacemos mejor Intervendrá 10.8 kilómetros En asfalto En lo que se invertirán Más de 31.532 millones de pesos Es una ilusión Hecha realidad Son muchos años De lucha De petición De hoy Lo vemos un logro Esto es Una meta Hecha realidad Es una ilusión Volviéndosenos Una realidad Mi nombre es Julio César Pérez Bueno Esto es un impacto Muy positivo Trae muchos beneficios Trae un desarrollo Comunitario Exponencial Hay una valorización Del predio Hay una conciencia De desarrollo A nivel general Que eso se multiplica En la mentalidad De progreso De crecimiento La mejora De la calidad de vida El esfuerzo individual Que puede generarse A mejorar Las casas La vivienda La educación El transporte La salud Va a mejorar La recreación Va a mejorar La cantidad de alimentos Que no entran Por el problema De la vía Encareciendo El producto De la canasta familiar Ahora Eso se va a solucionar ¿Cuántos muertos Quedaron en la vía? Porque en la moto Se cayeron ¿Cuántas columnas heridas? ¿Cuántas suspensiones rotas? Pero ahora Gracias a la gobernación Al proyecto Plan vial De lo urbano A lo rural Creemos que el Vallito Va a tener Un crecimiento Muy especial Agradecemos A toda La gobernación En convenio Con la alcaldía A todo Al doctor Luis Alberto Monsalvo A la doctora Cielo Géneco Por apoyarnos En este Corregimiento Que es el segundo Corregimiento Más antiguo Del departamento Del Cesar Nosotros vamos a sentir Un impacto positivo Mi amor ¿Por qué? Porque ya nosotros Vamos a tener Un acceso libre Para nosotros Podernos transportar Hacia el Vallito Cuatro Vientos La Loma El Paso Que yo te diría Que de aquí A Cuatro Vientos Son 20 minutos Y así como está esta vía Nos echamos hasta una hora Hora y media Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos Postres y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación Ocupó un predio Ubicado en Río de Oro Cesar Que habría sido usado Por una organización Delincuencial Para mantener secuestrado A un ganadero Durante 114 días El 28 de febrero de 2020 Un grupo armado Se llevó al propietario De una finca Ubicada en la vereda Santa Lucía De San Martín Cesar Por la liberación De la víctima Hombres que se identificaban Como integrantes Del Frente Camilo Torres Del ELN Les exigían A los familiares Del secuestrado El pago De una millonaria Suma de dinero Finalmente El secuestrado Murió Durante un intercambio De disparos Entre sus captores Y la fuerza pública La Dirección Especializada De Extinción Del Derecho de Dominio Impuso Medidas cautelares De suspensión Del poder dispositivo Embargo Y secuestro Sobre el inmueble Utilizado Para la comisión De esa actividad Delictiva La Sociedad De Activos Especiales Será la encargada De administrar El predio afectado En el marco De la nueva estrategia Por la vida Y por la paz En su nuevo componente San Pedro Claver En coordinación Con la Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales La Fiscalía General De la Nación Y la Policía Fiscal Y Aduanera Logró la captura De seis personas Quienes al parecer Estarían dedicadas Al contrabando De cigarrillos En las ciudades De Bucaramanga Neiva Maicao Bosconia Y Valledupar Investigadores De la Policía Fiscal Y Aduanera Lograron identificar Una organización Delincuencial Integrada Por seis personas Quienes fueron Capturados Por los presuntos Delitos De concierto Para delinquir Con fines De contrabando Favorecimiento En enfermedades Vigila tu entorno Para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo Los precios del dólar Han tenido Tres máximos Históricos En el mes de octubre El día 5 de octubre Cierra a 4.616 El día 14 de octubre Cierra a 4.631 Y el 18 de octubre A 4.747 pesos Esto se debe fundamentalmente A tres fenómenos Que vienen ocurriendo Uno El recrudecimiento De la guerra Entre Ucrania y Rusia Sigue teniendo efectos No solamente en Colombia Sino en todo el mundo Sobre todo en la parte de alimentos Segundo La contradicción que presentan Los ministros En ocasiones En la política pública Del gobierno También ha generado Cierta incertidumbre Y tercero Desde luego La manera en Cómo se ha utilizado Como política única La tasa de interés Para la lucha Contra la inflación Viene generando También Bastante incertidumbre En los mercados Porque desde luego Está aumentando Los costos de producción Y está acelerando Las predicciones De desaceleración Y de recesión económica Que el Fondo Monetario Internacional Viene advirtiendo Ante esto Ya se nota Que el gobierno Nacional Viene tomando Algunas medidas Que son Tranquilizantes Para los mercados Como es el caso Del anuncio Del ministro José Antonio Campo Quien dice Que se va a suspender La deuda En estos Tres meses Que quedan Hasta diciembre Y desde luego Eso hace cumplir La regla fiscal En este año Y tranquiliza A las calificadoras De riesgo Igualmente Se ha oído A la ministra De agricultura Hablar de Subsidios A los productos Importados Como fertilizantes Y otros Que ayudarían A bajar Los costos De los bienes Alimentos Que han tenido Bastante importancia En la inflación Así las cosas Podemos decir Que en este caso Dada esta situación Y a que vamos A tener El proyecto De presupuesto Aprobado A más tardar 19 de octubre Y vamos a tener Reforma tributaria Aprobada Se ha garantizado Con ello Financiamiento Del año 2022 Y el año 2023 Lo que hace Prever Que de pronto Esta volatilidad Al alza No va a seguir Siendo tan fuerte De aquí Hasta final de año Y podemos Esperar Un dólar Que cierre Entre 4.500 Y 4.700 A las condiciones De este momento No va a seguir No va a seguir No va a seguir